Vamos a partir por pasar revistas de los ingredientes, ¿ok? Como siempre. Ya. Ahora, obviamente que yo voy a hacer la mitad de la receta por razones obvias. ¿Te llevas a tu mamá mañana? Claro, por eso yo voy a hacer la media receta, si no, si no, ya tengo los 4, compré los tutos cortos congelados, los 4 tutos, tengo un paquete de champiñones, pero no sé si lo voy a usar todo, una bandeja, creo que es mucho, compré un pedazo de tocino que lo tuve que esconder para no comérnoslo, porque estaba maravilloso, estaba pintado para hacer huevos con tocino al desayuno, así que lo tuve que esconder, y en realidad esto es un escándalo, esto es harto, le voy a echar harto, porque miren los lardones, es que miren, miren qué cosa más, miren qué cosa más maravillosa, ya, así que, fantástico. Una zanahoria, le voy a echar los dos ajos, a pesar de que sea media receta, ya, el trago que le voy a poner, que es un poquito whisky. Ahora, yo tengo las hierbas de Provence, así que voy a usar eso, si ustedes no tienen, usan el tomillo, ¿ya? Ya. Ya. ¿Se le puede echar comino a consulta? ¿Se le puede echar comino o no? No. No. No, no. No. Tomillo. O pimienta. Es comino mexicano. Es comino mexicano, hombre, por dios. Lo dijiste tú. Lo dijiste tú. Lo dijiste tú. Lo dijiste. Lo dijiste la vez pasada. No sé. No sé. Carlos, ¿nunca has hecho cocobal con comino? Si tengo tomillo, ojo, si tengo tomillo, si acá lo tengo. Listo. Con el tomillo más tisora. Pero, ¿tomillo fresco o tomillo en polvo seco? ¡Ay, feliz polvo seco! Está aquí. Si tenís fresco, le echáis fresco. ¡Qué guanto! Obvio. Si tenís fresco, le echáis fresco. ¿Ya? Yo hice una mezcla. Tengo las dos cucharadas de mantequilla y las dos cucharadas de harina para hacer el black manier para espesar la salsa. Ya. Ok. Iba a hacerlo antes, pero quise esperar ahora para hacerlo. Les voy a mostrar cómo limpio el pollo yo, para dejarlo listo para que... Ah, ya. ...a freído. ¿Ya? Mientras tanto, voy a poner a calentar la olla para empezar el tocino. Ahí está. Ya, hoy día vamos a necesitar dos, una olla y un sartén. ¿Ya? ¿Y el sartén para qué sería? ¡Hola! El sartén va a ser para saltear los champiñones antes de echárselo. Ah, yo ya los salteé. Recién. Fantástico. Oye Luis Felipe, la olla ahora es la olla final, la que vamos a usar todo el tiempo. Sí. Esa olla. Sí, mira. Hola. ¿Cómo lo haces? Lo mismo. ¿Cómo lo hace la Lili? Claro. Ya que tengo la olla, la voy a aprovechar. Claro. Claro, si vais a usar la Instapot, entonces lo que tenís que hacer ya es prenderla en la función salteado, para que se empiece a calentar, para empezar a dorar el tocino. El tocino. El tocino. El tocino. Ok, entonces tengo la olla con el tocino caminando ahí. Aquí. Mi olla de greda. Ya. Y el tocino. Ahora voy a limpiar el pollo, para que vean cómo lo hago yo. Ah, yo le saqué toda la grasa que venía a doblar. Viene con cualquier cantidad de grasa. Exactamente. Exactamente. Si se fijan, yo lo pongo con el cuero para abajo y ahí lo estiro. Sí. Y ahí lo va recortando. Ahí se ve al tiro lo que sobra. Exacto. Porque le ponen tanto. Es que eso pesa por Luis Felipe. Lógico. Y además le saco un poquito de la grasa. No toda, porque le viene bien la grasa de pollo al guiso. Le queda resto. Esto con vida. Está lavado. ¿Se fijan? Ahí le saqué todo. Mira, pues si le ponen una cantidad de cuero a estos canallas. Sí. Luis Felipe, el tocino es sin aceite, ¿no es cierto? Con un poquito. Ya. Ok. Con un poquito de aceite. Ya, entonces le sacas toda la grasa. Le saco todo el exceso de cuero para que no quede con tanto cuero. Luis Felipe y en la intapa lo dejas sin tapa, ¿verdad? Para con el tocino. Sí. Para saltear es sin tapa. Ok. Ya. Ya. Aquí está. Corta la grasa. Que traen estos gallos. Voy a limpiar un poquito para poder empezar a picar lo que falta picar aquí. Mientras el tocino a fuego medio. Ya. El tocino a fuego medio se va a limpiar. Voy a picar. Voy a picar. Voy a picar los ajos. No lo voy a picar muy fino porque a mí me gusta que se noten un poquito. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo? Ah, picando el ajos. Picando el ajos. Exactamente. Ya. Listo. Todo listo. Ah, y voy a picar las zanahorias. Ya. Y esta a mí me gusta, yo la tomo la zanahoria, la pacho con la mitad, doy vuelta una, entonces me queda ancho con delgado y ancho con delgado. Y ahí está papá, ahí las medias lunas. Ya hay, pero no se cita. Sí. ¿Se fijan? Que se nota. Ya. Vamos a revolver el tocino. Uf, qué rico. Está exquisito. Y voy a, encontré una cosa importante que les quiero decir. Yo sé que les va a dar, no van a estar muy de acuerdo algunos, pero no importa. Los champiñones nunca se mojan. Acepta. Ya. Hay que limpiarlo. Entonces lo que yo hago, y la farmare, si no tienes el pincelito, hay como un hisopo especial para limpiar los champiñones. Yo no lo he logrado conseguir, pero sé que existe. Yo lo que hago es que uso toalla nova. Es la manera más fácil. Ya. Y los parto por la mitad. Encontré estos que están tan lindos que los voy a partir nada más que por la mitad. ¿Se fijan? Y les paso así un poquito, un poquito el papel y listo. Ya. A ver. Este sí me baja. No le voy a echar mucho. Porque esto es solo acompañamiento, no es el principal. Yo te voy a poner cuatro más listos. ¿El tocino se retira? Sí, lo vamos a sacar de inmediato porque después vamos a dorar. Pero antes de hacer eso voy a poner la cámara arriba de la olla para que lo vean. Ya. Voy a terminar de picar esto. Listo. Entonces ahora me puedo sacar los guantes. Ya. Entonces, aquí está el tocino. Le dije que se está dorando bonito. A ver, espérate. Ya. Y lo voy a sacar. Lo voy a sacar en una... Lo voy a sacar ya. Sí, pero primero lo voy a dorar por todos lados. Ya. Me parto un poquito por un lado. Esto está, pero de miedo del vino. Se cae el pollo. Antes de meterlo a la... Antes de meterlo a la... A la olla, hay que secarlo bien seco. Pero es re importante que esté bien seco. Entonces, ahora que está bien seco, lo voy a poner aquí a dorar. A la misma olla. ¿Ah? Ahí. Ahí, por favor. Ya. Entonces se va a dorar en la grasita del tocino. Oh. ¿Echa? Yo voy a tener que dorar de a cuatro, Luis Felipe. Claro. Porque no te caben más. No. No, si no caben. Ya. Listo. ¿Están salados los pollos? ¿Los salaste? No, no. Le voy a poner ahora un poquito. ¿No? No. Luis Felipe, y solo se doran por el lado del cuero, ¿no? Claro. Entonces ahora, le voy a poner un poquito porque... No puedo comer mucha sal yo, entonces estoy tratando de reducirla. Le vamos a poner al tiro... Déjame cambiarme de cámara. Le vamos a poner al tiro la pimienta. Ahí. Eso sí que le voy a poner alto porque... Ustedes saben, comida francesa. Tiene que tener pimienta. Ya, le voy a subir un poquito. Le voy a subir un poquito. Yo siempre lo muevo un poco el pollo para que no se quede el cuero abajo. Está perfecto. Ya está dorado el cuero. Ya. Ya está dorado el cuero. Ok, le bajamos el queso y ahora vamos a echar entonces el ajo, vamos a saltear el ajo un poquito. Sacaste el pollo, ¿no? Sí, lo saqué, te fijas, está quedando aquí en la puerta de la hoja. Voy a saltear un poquito el ajo. Y le vamos a echar de vuelta a todo. El tocino. ¿Echaste ya todas las presas, Luis Felipe? Sí, yo doré las cuatro presas al tiro. Ya. Lo que yo tengo. Le echas el ajo, el tocino. La zanahoria. El tocino también. Claro. Ya, lo voy a saciar todo esto un poquito. Ya. Lo que no entendí, ah. ¿Qué no entendiste? El pollo se dora solo por un lado, ¿no es cierto? Claro. Ya. Y el resto lo vamos a cocinar. Ya. Sí, cocinar. Ya. Sí, hay que sacarlo todo. Entonces, ahora voy a volver el pollo a la olla. Te fijas, estoy volviendo el pollo a la olla. Felipe, yo me perdí. ¿Perdón? Le echaste el ajo, la zanahoria. El tocino. El tocino. Y está revolviendo. Y ya lo revolví. Ahora puse las verduras, el pollo. Le voy a poner ocho pongo de pimienta. Y le vamos a echar el licor. Ya. ¿El pollo se pone por el lado, la piel o por abajo? Yo lo puse con la piel para arriba. Dale. No sé, estamos listos. Y le voy a poner un poquito de las hierbas de Provence. Ahora ustedes le ponen el tomillo. Un poquitito. Así es nada más que para que vea un poquito de olor. Ya. ¿El vino se lo agregaste ya? Todavía no. Primero estoy reduciendo el licor. Ya. Perfecto. Creo que la receta dice dos tazas. Entonces, tengo el blanco. Yo voy a usar el tuviñón blanco. Caldo de pollo. Ya. Yo le voy a echar una y una. ¿Y nosotros dos y dos? Estás haciendo la receta completa, sí. Pero nunca lo vas a hacer. ¿En la Instapot? Échale una y media y una y media mejor. Ya. Ok. El brandy todavía no, ¿verdad? El puro caldo. Ya se lo echamos ya. ¿El brandy, sí? Sí. Sí. Ah. Ya. Perdón. Porque se tiene que reducir. Y además se tiene que evaporar el alcohol. Pero ya estoy en el fuego. Ahora le voy a echar. Una casa de vino. Le voy a subir el fuego para que se evapore un poco el alcohol del vino. Antes de echarle el caldo. Sí. Ya le voy a hacer el vino, un poquito el vino. Para que se vaya el alcohol. No es que tenga mucho. Es bueno hacerlo. Una casa de caldo. Y se la voy a poner. Uno se la pone. Porque empieza a salir el olor. Porque el olor me va al fuego. El alcohol al caso de los 60 grados se empieza a evaporar. Le voy a subir el fuego un poquito. Para que vuelva al hervor. ¿Por qué? Porque ahora voy a preparar la peor manier. Ya. Aquí la tengo. Ah. Es importante. La olla tapada o no. La tengo descubierta. Ya. Porque quiero que suelten el borde. Entonces aquí tengo la mantequilla. Con el tenedor voy a empezar a ablandar. ¿Ah? Mantequilla me ablanda ya. La estoy ablandando con el tenedor. Ya. ¿Se fijan? Y ahora la voy a poner con la harina. Aquí vamos a hacer este engrudo. ¿Son las tres cucharas de mantequilla ahí juntas? No, dos. Dos, no, dos. La otra cuchara de mantequilla es para saltear los champiñones. ¿Ya? Estoy como haciendo un roux en frío. Por eso se llama... ¿Por qué dicen que estás haciendo como un roux? Para mí eso es un roux. Sí. ¿No? Es un roux pero está en frío. No lo estoy haciendo en caliente. Por eso se llama... Pero sí, es un roux. Mantequilla con harina. La ferra bruta. La batería con la escena ya. Ya. Ahí le he hecho. Se vio con la pústula. Entonces ahora hay que empezar a moverla. Para que se distribuya con todo el... La salsa. Y inmediatamente se empieza a poner celosa la salsa. ¿Estamos listos? Espera, vamos a saltear entonces ahora los champiñones. Ya. Ahí están. ¿Se ven? A ver. Sí. Ahí se alcanza. Ahí. Ahí se ven. Un poquito de sal. Un poquito de viviente. ¡Mmm! ¡Qué rico! Déjalo ahí nomás. Tengo que sacar esta olla porque... Déjame... Cámbial. Eso. Ahí se está. Lo que se puede hacer es tomar mucho calor. Entonces hay que ponerlo en un plato. Mucho más bajo que lo normal. Porque si no se pega y se quema. Ya. Ahora. Acompañamientos para este plato. Pueden ser los acompañamientos típicos franceses serían algunas verduras salteadas. ¿Ya? Que para nosotros es barrio. Nosotros no estamos acostumbrados a acompañar con papa o con arroz. Pero lo rico es que escape la salsa. ¿Ah? Claro. Algo rico. En Estados Unidos es común que este plato se sirva sobre capellini. O algún... ¡Ay, qué rico! ¿Ya? Pasta. O una pasta. Pero una pasta larga. O puede ser un capellini. O puede ser un... Papardeles. Un papardeles. Fantástico. Con unos papardeles. Ya. Miren cómo están de bonito los champiñones. A ver. Ahí, ¿no? Ahí. Sí. Sí. Doradito. Están tostaditos, doraditos. Están listos. Vale, la ponemos ahí. Entonces, en el caso de la gente que esté haciendo el plato con la olla, se lo van a echar cuando abran la olla después que el pollo esté cocido. Exacto. Ya. Se lo vamos a echar en un ratito más. No, no de inmediato, cuando esté casi listo, le vamos a poner los champiñones. Se fijan bien. Hay que poner la marsilla hasta ahora. Claro. Anoche yo veía el desfile en París. Ah, qué lindo. Qué rico, canso. Listo, miren. ¡Qué luchas! No sé si van a alcanzar a notar una cosa. Como le puse... A ver. La salsa está sedosa. No está espesa, pero está sedosa. Está como un gravy. Esa es la idea. Ya. Ya está un poza. O sea, no tiene que ser agua, pero tiene que estar un poquitito más... No tiene que ser agua y no tiene que ser engrudo. Tiene que estar entre medio. Perfecto. La forma correcta de decirlo es que si uno pone la cuchara así, que la tiene que cubrir, no hay problema. Se queda debajo. Queda una capa en la cuchara, por el lado de abajo. Ya. Ahí. Está bien. Mmm. Pues ahora le voy a poner los champiñones. ¿Qué le dice? Tampoco. Porque no quería ponerle mucho. Vamos a decir, para que no fuera el tanto. Pero es la estrella que está aquí. Hay que decir. ¿Ya? Y ahí estamos. Tampoco va. Tampoco. Ahora, para servirlo, se le puede espolvorear un poquitito de perejil. Y ahí... Y ahí... Ahí matas. Ahí ya... Definitivamente como debe ser. Ya, ya. Oh, bravo. Oh, bravo. A ver. Yo no veo. Lo veo, no veo. Espérate, voy a... Voy a tomar... Ahí está. Ahí, ahí. Ay, que son finos. Qué lindo. ¿Te fijas? Y ahora, lo que voy a hacer que me faltó. Le voy a poner un poquito más de... Enfocad, enfocad. Espérame. Le voy a poner un poquito más de salsa al plato. Luis Felipe, nosotros ya con los 15 minutos estamos listos en la lista. Y se para solo, acuérdate. Sí. Sí, no, si está parado, pero no hay que cocer nada más. Hasta ahí llegamos. Y a los 10 minutos la abre. Pues le saca la presión y la abre. Ahí estaría el plato, entonces... Está precioso. Está precioso. ¿A ver? Está lindo. ¿Eh? Está ordenadito, elegante. Con la salsa se ve espectacular. Mañana te va a dar. Muchas gracias por todo Luis Felipe. Chao, chao. Que estén bien. Oye, qué elegante. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Que tenía el chica. Un. 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 Gracias.